La doctora Pacheco es psiquiatra, dejamos una pregunta, el tema de la actitud del entorno, una niña hostigada que hasta la golpeó, hija mía por ejemplo, la golpea, ay yo lo voy a contar después que la mate, o sea, ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con el papá de Anivel? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa que las mujeres y las niñas ya comienzan a estar solas? Nosotros siempre insistimos con las familias que cuando llega a la denuncia en la fiscalía, muchas veces ya es tarde. Es la familia quien tiene que comenzar a observar, la familia quien tiene que intervenir con las niñas primero para saber cómo elegir a una pareja y con los varones para saber cómo modelar esas emociones, esos impulsos que tienen y ese temor a no ser aceptado, a ser rechazado y esa imposibilidad de que ellos se sientan que un temor frenético hacen todo por no ser abandonados. Entonces hemos visto casos, nosotros vimos un caso muy bonito de unas madres y sus hijos jóvenes estaban casados, ya tenían un niño y ellas notaron que hubo una primera agresión por parte del muchacho, hacia la muchacha porque ella se fue a una discoteca, por lo que sea, que eso no justifica. Día pasado escuché un alto funcionario diciendo, no, pero es que ahora las muchachas salen mucho y es que ahora hay mucha infidelidad. Eso no se justifica, no justifica. Si no, la mayoría de ellos estuvieran muertos. Si tú entiendes que tu pareja no está siendo, no está correspondiendo, no está comprometida con la relación, pues es momento de sentarte, de hablar y si crees que no puedes recibirlo, pues entonces separarte. Pero mire, estas madres observaron que sus hijos habían tenido una primera pelea en público, que fue una pelea en su pueblo que llamó mucho la atención. ¿Qué hicieron? La mamá de él, llamó a la mamá de ella y le dijo, mire doña, usted sabe, los muchachos están teniendo problemas, vamos a buscarle ayuda. Cada uno agarró a su muchacho y lo trajeron a la terapia y ahí se logró evitar una tragedia. Ah, pero muy bien, qué buena actitud. Entonces, fíjate que son, es la familia que está cerca, es la familia que está alrededor. Y eso incluye la familia del agresor. Claro, porque la mamá de muchachos vino también, junto con la mamá de él y le dijo, mire, estamos preocupadas porque estos muchachos no están sabiendo manejar sus diferencias, sus problemas. Entonces, a ellos los trajeron y se logró hacer una intervención que en verdad, si ellas no hacen la intervención, habría terminado de mala manera. Doctora, ¿dónde la encuentran a usted? Yo estoy en el Centro Médico Gasco, en el 809-221-5595. Fácil de aprender, 221-5595. Y en las redes sociales, ¿cómo? Estoy en Facebook, como Mirce Pacheco. Mirce Pacheco, la encuentran en Facebook, ya ustedes saben. Doctora, gracias por venir y compartir con nosotros la jornada, ya lo saben. Toda la familia, pero también la familia de los agresores, porque yo no quisiera, yo soy madre de un varón, y la felicidad de mi hijo no va a estar en que golpea a nadie, entonces también, porque a veces es la familia solo de la víctima, porque su gallo está suelto y no tan bien con los hombres, porque eso no lo conduce a la felicidad. Lo conduce a la muerte y a la tragedia y al deshonor. Gracias a la doctora Mirce Pacheco, gracias a la directora de Proconsumidor, seguiremos pendientes de lo del Seibo y aquí nos encontramos mañana. Por supuesto, gracias a ustedes. Gracias.